Arranca en el partido, esto en 3, 2, 1... Arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Clínidec vs. Cian, parte 2, episodio 2 Señor Macías, ha estado listo porque... ¿Cómo está el cuadro de Cian? El número titular, los 11 titulares Y yo voy con el cuadro de Clínidec Muy bien, está con Fabricio Arteaga en el arco por la zona defensiva Le da apertura por el sector derecho Roger Serrano en la línea de centrales Jorge Garcés, Ronald León Por el costado izquierdo está Stanley Litardo En la zona media está Andrés Álvarez Hamilton Lindao por el sector derecho Víctor Espinosa por la izquierda Jaime Bermeo en el centro de la ofensiva Mario Palacios y adelante totalmente Germán Tenorio Eso por el lado de Cian Clínidec va de la siguiente manera En el arco va a afluir con el número uno Sector defensivo Corozo, Guerriro, Montoya y Carlos Bernaza Atención Medio campo, Torres, Rodríguez, David Vila Para dejar tres adelante A Valencia con el 19 Riascos con el 9 Y Paredes con el 39 Así está el 11 de Clínidec La maneja Guerriro, Montoya está con el número cuatro Otro ex futbolista profesional Señor Macías Víctor Montoya y también pasó por el Barcelona Sporting Club El lujo que tenemos aquí a través de la pantalla de UCSG Televisión Por supuesto en la Superliga Amateur del Ecuador Correcto Correcto Ahí tiró al aire Lo va a hacer efectivo El jugador José Rodríguez Prefiere jugarlo con Montoya Sector defensivo en su propio campo Ya pasó la mitad de la cancha Atento en la recepción Está Paredes El número 39 Pide Vila Sector medular Cambio de frente Toque y toque El cuadro de Clínidec Lo hace efectivo ahora Rodríguez Es con el 20 Estoy hablando de Torres Corozo en profundidad Sale la defensa Muy bien de Garcés El número 27 Que es sola Acá en la ciudad de Guayaquil Señor Macías Pega directo Y nosotros nos vemos afectados también Pero seguimos con el fútbol Porque el fútbol no para Y el Cian Está enfrentando al conjunto de Clínidec Por supuesto A través de nuestra pantalla Y hasta el momento Un partido parejo Se están midiendo No hay mayor peligrosidad Pero si la pelota está en el medio sector Correcto Cerro nueve de las acciones Corozo que juega rápido Proyecta Converdaza Cerca lo tiene a Rodríguez Torres por el centro Toque y toque con Torres Estes paredes Llega el anticipo ¿Qué dice el árbitro? Que hay infracción Que se renueven las acciones rápidamente Pasa en profundidad de entre líneas No pasa absolutamente nada Será en las manos De el portero Fabricio Arteaga Con el número uno Fabricio ¿Qué pasó? Fabricio ¿Qué pasó? Bienvenidos Este es UCCQ Televisión En la Superliga Materia Ecuatoriana 2019 Felicidades A todos los que están De cumpleaños hoy Un fuerte abrazo Feliz fin de semana Señor Macías Sí, a toda la gente Que ya nos está sintonizando A través de las redes sociales Estamos en vivo A través del canal De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil En nuestra cancha Aquí Llevándole a ustedes Una nueva edición De este campeonato Que ha tenido Bastanta aceptación Por toda la gente Con futbolistas profesionales Ya lo vimos a Michael Arroyo Y con los que ya pasaron Por cancha profesionales En las mejores canchas Como Víctor Montoya En este partido Por el lado de Klinide Riasco lo pone a correr En el anticipo Está Roger Serrano Litardo ¿Qué la pide? Falta ¿Qué dice el árbitro? Sí señora Va a haber tiro libre Si no me quedo Con el tiro libre A favor de El cuero es Klinide ¿No? Klinide Irá al cobro El jugador Rodríguez Atentos Sale Bernaza Jugando Roba muy bien Era Espenosa Montoya en el anticipo Primeros instantes Minutos Del primer tiempo Usted lo vive y lo disfruta En UCSG Televisión Paredes Dávila Juega corto Ahora el cuadro de Sian Le voy a decir El equipo Sianuro Pelota larga Llegará o no El jugador Palacios Muy complicado Se le termina la cancha Ahí saque el lateral Para Klinide Que está verde Verde color ¿Qué le digo? Verde Es un verde Limón Verde Limón Verde Limón Sí, sí Verde Limón Efectivamente En cuanto a la parte Futbolística Los dos equipos todavía No son peligrosos No son profundos Tienen la pelota por allí Hasta allí nomás se queda En la bombona principal Alargan por el sector derecho Pero no pueden provocar Alguna jugada de peligro Juega muy bien Palacios Las paredes Que deja pasar La descarga Irá con Corozo Se equivoca Se equivoca Irá salida Garcís Álvarez Que la pide La número 5 Está con el equipo de Sian Recupera muy bien Rodríguez Vamos a ver 3 en contra Que dice el árbitro Que no hay falta Que siga con el juego Las acciones Están habilitadas Al cierre Llega Guerrero No se quiere complicar Se complica Rodríguez Solo contra el mundo Lo vemos a Tenorio Pero si no De esa manera No muchachos Se complica Hasta el momento No ha llegado al arco El equipo 100-1 Y es allí Donde Mario Palacios Trataba de hacer algo En ofensiva No tiene mayores alternativas No tiene compañeros Que se le acercan Se encuentra totalmente solo Y hasta ahí El juego de cada uno De los equipos Porque Clinidep También con Dávila El número 10 Tuvo la pelota hace un momento Y no pudo pasarla Porque se encontraba Totalmente solo Creo que falta precisión Para lograr la primera El primero que logra hacer eso Será el que consiga La que le da apertura A este marcador Correcto Concuerdo con usted Sale ahora Vernaza Levantará el sector Por el sector derecho El centro Prefiere por el centro Diagonal Interviene Valencia Y la marca Y la marca lo tiene A Cristian Espinosa Se acerca a Vermeo No, de esa manera Tampoco muchachos Y bueno Hay que intentar ¿No? Hay que intentar No de esa manera Como lo dice Israel Pero No es la más adecuada Cuando quieres Originar O tener la pelota El número 39 De De Clinidep Era el que intentaba De larga distancia Remató Pero muy alto Muy alto Sin capacidad Para originar Alguna jugada de peligro Que sigue el árbitro Que dice Montoya En el anticipo Muy bien Con Valencia Ahora es Corozo Guerrero El número 3 Afronta con Bernaza Descarga con Bernaza Devuelve con Rodríguez Bernaza y Rodríguez Los hombres que más tocan La pelota Pelota de profundidad Para Reasco Suelo frente al arco Está la primera Salva el portero Muy bien X-Lemi Salva Muy bien Pero espectacular Arteaga Llega Gaba Llegaba la primera Por el cuadro De Clinidep Nuevamente Era el 10 Era David Huila El número Sí David Huila El número 10 Perdón Este escenario Vamos a ver El individual Será que le piga al arco El pase y profundidad Entre líneas Está No puede ser El 1 contra 1 Frente a Montoya La pelota pasa Cierra muy bien El ex Barcelona Lo que se perdió Mario Palacios No tiene nombre Sí Y le voy a dar mérito A Víctor Montoya El número 4 De Clinidep Pero así mismo Le voy a recriminar De cierta manera Al jugador 10 De Sian Víctor Espinosa Que creo que hace una de más Pudo habersela Enviado para un costado Nada más Vencer al portero A Donny Rivera Y conseguía la primera Se equivoca Víctor Espinosa El número 10 Pudo haber hecho O concretado la primera Mientras que también Le doy el crédito A Víctor Montoya El número 4 De Clinidep Que cierra bien El número 4 Riasco Sale el cuadro De Sian Ahora con Stanley Litardo La pide con Palacios Recepta Muy bien El jugador Que maneja La camisina Número 10 Espinosa Garcés Aguantando Tóric Huila también De la misma manera Sector derecho Atención Sian levantar el centro Le pega el arco Cuidado 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 Intentaban De disparos Hacia el arco Al final No pasó a mayores El portero A Donny Rivera Creo que se confía Creo que se confía Pasó bastante cerca Y él simplemente La ve pasar Pudo haber llegado La primera del partido Pero estaba De alguna u otra manera Seguro que no iba A ingresar al arco Bombona central A mitad del mundo Donde se Crea Donde es el origen Del fútbol Espinosa La maneja En profundidad Muy bien Sale el portero Será Llega el cierre Muy bien Freire Llegó muy bien Freire No me lo esperaba Pero llegó Muy bien Freire Sí Ahí estaba el portero De Climide Salvando Y echándole agua A ese fuego Que pudo haberse provocado Por el lado De la ofensiva Por el sector izquierdo Del Cian No pasó a mayores Pero sigue teniendo La pelota Como punto del Cian La maneja ahora Andrés Álvarez Espinosa El centro Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta La pelota Mucho amor Mucho amor Muchísimo amor Oiga Creo que les falta ideas Ideas De los dos costados Lo que pueda hacer Mario Palacios Lo que pueda hacer Víctor Mendoza Lo que pueda hacer Jaime Bermeo Estoy hablando De los jugadores Que van en ofensiva Los que están encargados De llevar la pelota En teoría Del Cian No la tienen No tienen mayores ideas No puede concretar Y eso es mérito también De la parte defensiva De Clinideb Clinideb Que lo tiene A Carlos Bernaza Por el sector izquierdo Y por el sector derecho A Víctor Corozo El número 20 Sí señor No están dejando Que puedan correr Y que puedan laterizar El fútbol Por ese costado Entonces La pelota En ofensiva De Clinideb Pasa por David Huila Y es el único El número 10 De allí no encuentra Nadie más Listo señor Macías Aprovechamos Y enviamos un fuerte Abrazo Un saludo Afectuoso Nuestro compañero Adrián García Fuerte abrazo Para Adrián García Y también Para nuestro productor El señor José Luis Y quiero aprovechar Porque hoy es un día Muy especial Hoy sale Caterin Así que Atentos con eso Más tarde Un fuerte abrazo A todos Con esa sonrisa Que nos ayuda Que nos alegra Que nos motiva Empata 0 por 0 Clinideb Y el cuadro De Cian Árico indica Que hay falta Sobre Andrés Álvarez Tiro libre A favor del cuadro Cianuro Intenta hacer algo Andrés Álvarez Tiene la pelota Le hacen falta Efectivamente Puede originar Casi frontal Pero está bastante lejano Del portero Adonis Rivera Si la lanza frontal Puede pescar algo Que pueda originar Algo positivo Oiga Como me encantaría Que Maicon Arroyo Que refuerza el equipo De UCSG Televisión Puede ser Si ganarían Todos los partidos Si puede ser Puede ser Todas las pelotas A Michael Todas las pelotas Al 10 Y él hará todo Bien señores Aquí lo tiene Deportero Por cierto Le cuento Que tenemos Tenemos al señor Pantoja Por acá Bueno 12 minutos De la primera parte Esto continúa Cero por cero La maneja Freire Sale Carlos Vernaza Guerriro Toca y toca ¿Pasa algo Señor Macías? Lo veo Tomándose fotos Firmando Camisetas Al señor Michael Arroyo Yo pensé Que ya se había ido Pero todavía está Por acá En las instalaciones De la cancha Principal De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Bien Samiegu Un saludo afectuoso Nuestro señor Rector Economista Mauro Toscanine Un fuerte abrazo Para él Gracias Gracias Continuamos El equipo De Accionuro La maneja Juan Espinosa Permio Sector medular Se juega en territorio De clínica Pelota larga Esperamos Un poco más De este clínide Clínide Que se quedó Por la fase De si no me equivoco Cuartos Por ahí Estuvo el cuadro De clínide Realmente No aparecen Los que deberían Aparecer En anteriores Partidos Leandro Perdón Leonardo Torres El 18 El propio José Rodríguez Que van En la zona media Se juntaban más Con David Huila El número 10 El que Es encargado De llevar las manecillas De la jugada Pero que le interrumpa Pelota en profundidad Llegaba solo Pero andes Offside Era Tenorio Con el número 86 Buena la jugada Buena la intención En recién 14 minutos Señor Macías La intención era buena La pelota para Germán Tenorio El 86 Del Cian Se la enviaban A profundidad Por la zona media Por ahí La hacían un callejón Pero estaba Anulitada O nulitada La jugada No estuvo En posición Correcta Para proseguir Y poder anotar En esta ocasión Correcto Vamos con la mención De la casa del encebollado El mejor restaurante De mariscos De Cuella de Quil Disfruten nuestros deliciosos platos Como el bollo Bandera Guatita Cazuela Ceviche Y el encebollado Macho Junior y gigante El encebollado Macho Al que le gusta Al señor Pantosca Encebollado Macho Visita nuestro local Exalborada Octava etapa Alborada Sexta etapa Alborada Séptima etapa Albotrix Horarios de atención De lunes a domingo De 7 y 30 A 15 horas Atentos Y también Samanes Costa al Mar Palmora Y en la Garzota Frente de la Impresa Eclíptica Y CNT Que rico Que rico Que rico Lea Preparación La comida Que hacen en la casa De encebollado Oiga Hablando de casa del encebollado Se lo ve bien Bien papeado Para dar un Argumento Popular Una frase popular Bien papeado Al portero Fabricio Arteaga El número uno Que en esta acción Pudo sacar una de peligro Bastante cerrada Al palo primero Y casi la pudo Concotar el conjunto Del Climide ¿Qué temperaturas Tenemos señor Macías? Porque el sol Está pegando Súper fuerte Estaremos por los 28 De seguro De seguro Estaremos por los 29 Abordando los 30 Bueno Hay tiro libre A favor Del cuadro De Xian Cristian Espinosa Ir al cobro Un amonestado Si tenemos La información Con Doménica En cualquier momento Así es Cristian Tenemos el amonestado Del partido Por parte del equipo Climide El jugador José Rodríguez Con el número 5 Con cartulina Amarilla Gracias Doménica Atenta Con todos los detalles Que están sucediendo En parte baja Pilote en el aire La maneja Rodríguez Montoya Espinosa Sale el cuadro De Climide Del cuadro verde Que quiere ir Por lo menos Adelante del marcador En el descanso Sale muy bien Por el sector izquierdo Corozo Lo tiene con Guerrero Pelote en profundidad Llega muy bien Riasco Vamos a ver Este es bueno Atención Hay falta Que dice el árbitro Que se levante No pasa absolutamente nada Jorge Garcés Le dice Levántate hijo Levántate Porque no pasó Absolutamente nada Señor Macías De allí corría Carlos Bernaza Por la zona izquierda Víctor Paredes El 39 No pudo juntarse Viene con John Riasco Es el número 9 No hay Una jugada Y lo a nada En conjunto En la parte ofensiva Que tú puedas decir Ya es la La oportunidad Para concretar La primera ¿Qué pasó Con el portero Fabricio Arteaga El número 1 Domenica Rodríguez Domenica por favor Así es Cartulina amarilla Para el portero Fabricio Arteaga Con el número 1 Del equipo Sian Al parecer sería Por demorarse Al momento De sacar Es lo más seguro Es lo más seguro El portero Fabricio Arteaga Tuvo una o dos Incursiones De peligro Salvando La que pudo ser La primera De Klinidev Correcto 17 minutos Riasco Solo Frente al arco Salve el portero Muy bien En extremis En extremis Arteaga Salva Lo que pudo ser La primera Para el cuadro De Klinidev Que reacción Por parte De Johan Riascos Es la primera Muy clara Del partido Señor Macías Yo creo que Es la más clara Del partido Johan Riascos El número 9 Por el sector derecho Incursiona Lo mira Al portero Que está algo salido Pero el portero Responde bien Bastante bien Fabricio Arteaga El número 1 Klinidev Que sale Se equivoca Sian Ahora La revienta No quiere saber Absolutamente nada Cuidado Que se viene la contra Atención Con Tenorio Por el centro Muy bien Pelota larga Solo frente al mundo Montoy en la marca Atento Tres hombres En la defensa Levantó en el centro Estoy hablando De Tenorio Ya se armó Muy bien El cuadro De Klinidev Muy tarde 18 con 32 De esa manera No muchachos Pierden Pierden la sorpresa Pierden sorpresa No hay ideas No tienen capacidad Para originar Algo más Siempre intentando El pelotazo Y a lo que salga Esa no es la principal Intención De este partido No es la principal Intención De este torneo Sino de ver Un poquito más De vistosidad Y juntarse Con los que saben De pelota Hasta el momento No aparece Vila Falta Falta Señores Oiga y hasta acá Lo escuchó el portero Y dice Y así me sacas Amarilla a mí Dice Fabricio Orteaga Y así me sacas Amarilla a mí Dice Fabricio Orteaga Ha salvado Dos opciones Clarísimas Dos opciones Si el partido Queda así Igual falta bastante Falta algo De este primer tiempo Falta la segunda parte Y si el partido Queda cero por cero Yo lo pongo Como jugador del partido ¿Tan temprano Señor Macías? Hasta ahora Es el que ha brillado más Ha sacado dos o tres Acciones bastante claras Me uno Me uno Me uno con usted Señor Macías Veinte minutos Ya de la primera parte Esto es UCCG Televisión Saludamos absolutamente todos Un fuerte abrazo Esperando que se encuentren Muy bien el día de hoy Saludamos también A nuestro sonidista El señor Gary Barrera Fuerte abrazo Que está de vacaciones hoy Espirosa Clarces en la intercepción Rune León nuevamente Guerrero Paso en profundidad Antes estaba muy bien En la marca Rune León Pilote en el aire Si juega en territorio Decliné No se quiere complicar El jugador Bernaza Corazo que la revienta El jugador Bernaza Corazo que la revienta Kaiser Sí señor Mira que en la jugada Previa Donde aparecía David Quill El número 10 Intentaba buscar A Johan Riascos El que está Pero que se equivoca Tenorio Se aprovecha No No puede pasar esto Muchachos No puede pasar El árbitro pide Atención médica El portero está Algo golpeado Adonai Rivera Algo golpeado Concuerdo con usted Señor Buenos días Me encanta La vista Que hay acá En la Universidad Católica Santiago de Huesquín Dominica ¿Alguna novedad En parte baja? ¿Qué nos puede comentar? Bueno podemos observar Bueno podemos observar Que el portero De Klinidep Roberto Freire Con el número 1 Está tirado Está tirado en el campo De juego Por un choque Que tuvo con su mismo jugador O sea su misma defensa Pero ingresó el cuerpo médico Y bueno ya está de pie En la cual va a continuar el compromiso Ahí lo vemos Marcharse Vemos el vehículo De Don Michael Arroyo Estamos dando seguimiento Al jugador de Barcelona Sporting Club Estuvo aquí En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Él juega Por el lado Del equipo De Naranja Mecánica Estuvo aquí Compartiendo Precisamente Micrófonos con Doménica Le pudimos hacer Una pregunta Y ese es El nivel Que nosotros tenemos En esta competición De la Superliga Amateur Del Ecuador Amateur Ecuatoriana Listo Gracias Señor Macías Upa Pesa Pierda Muy al Alta Sobre el número 25 Andrés Álvarez Vemos ya Que se levanta El número 19 Estamos Hablando de Valencia En el cuadro De Clínide El cuadro verde Clínide de color verde Si hay De color Si hay ¿No? Si hay número Doménica Hay tarjeta amarilla Así es Cartulina amarilla Para el jugador Andrés Álvarez Con el número 25 25 Del equipo Cian Gracias Gracias Dome Gracias 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 Por la información Parte final Señoras y señores En cualquier momento Esto termina Lo hace efectivo ahora Alberto Carranza Rodríguez Entre Clínide y el cuadro Dixián Dixián Que empatan Cero por cero Hasta el momento Un primer tiempo Con pocas opciones Claras Por parte De ambos equipos Quizás el más Oportuno Quien tuvo quizás Esas chances De convertir Pero al frente Estuvo un gran portero Atento Atento como Fue el cuadro De Clínide Señor Macías Tú lo dices Kayser Un partido Bastante discreto No hubo Muchas opciones Ni acciones De gol De arco Y arco No estuvo Tan Utilizado Por poner un término El portero Adonai Rivera En muy pocas acciones Participó No fue tan Inquietado Lo que sí fue inquietado En tres opciones Contadas Desde mi punto de vista Fabricio Arteaga El portero De Cian Que destacamos Que tal vez Físicamente No se encuentra En el mejor momento Pero sí está Por lo menos Participando De gran manera Si es Un jugador Bastante ágil Y para lo que requiere Su posición La del portero Ha sacado tres Tres que pudo haber sido Concretadas Por el lado de Clínide Han sido claros En algo Porque han tenido tres Si estoy destacando Que Fabricio Arteaga Ha sacado tres Han originado tres Lo de Clínide David Huila El número diez Se ha juntado en algo Con Johan Riascos El número nueve Valencia Corre todo el frente De ataque A veces lo vemos Por izquierda A veces cambia Por derecha Víctor Paredes En menos instancias Ha participado Pero han sido La pieza clave Para Originar Jugadas sin ofensiva No tantas Pero sí Las pocas Que se han podido Concretar Por el lado De Clínide En este primer tiempo Por el lado Bien Señor Macías Hay cambio Cambio En el cuadro De Sian Dominica Rodríguez Parte baja Por favor Así es Primera variante Para el equipo Sian Sale el jugador Cristian Espinosa En la cual ya tenía Cartulina amarilla E ingresa Hamilton Lindao Con el número Ochenta Ok Lindao Con el número Ochenta En el equipo Dixi Am Ya ambos equipos Están en la cancha Parece que Está desapareciendo Un poco El sol Una nube Nada más Mi querido Kaiser Ah bueno 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 Entonces Le puedo pedir A mi director De cámara Que ponga La postal De la ciudad De Guayaquil Puede ser posible Muy buena vista Vamos Esto va a arrancar En tres En dos En uno Arranca las emociones En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Segunda parte Segundo episodio Segundo momento Más importante Para ambos equipos Para ambos jugadores Ya se juega La segunda parte Y quienes son Los protagonistas En esta Toma En este proceso En este negoción Son Klein y Depp Y el cuadro de Xiam Para este Segundo tiempo Se deben encontrar Más alternativas Deben probar Lanzamientos De media y larga distancia Provocar algo de peligro No siempre vas a conseguir Quizás anotar En estos lanzamientos De media y larga distancia Pero si provocar Que el rebote Que es el portero Pueda Pueda ser tomado Por un ofensivo Y así Poder convertir En este coteo Correcto Ahora Xiam La maneja Muy bien Álvarez Lindau que la pide Este recién ingresó Quería descargar Con Germán Tenorio Se aprovecha El jugador Leonardo Torres Ahora Lindau Valencia Pasen profundidad Muy bien Vamos a ver Si llega Pero antes El portero Arteaga Que aflojó Pero en segunda instancia Agarra La número 5 Señor Macías Si por el sector Derecho Parece que era Víctor Paredes El 39 El que la avanzaba Se pase Provocando Algo de peligro Para el portero Fabricio Orteaga Que en primera instancia Parecía fácil De agarrar La dejó allí La dejó vivoreando Pudo haberse encontrado Alguien en ofensiva Del Cian Pero no la concretó Se quedó con la pelota Y ahora ataca al Cian Atención Tenorio Será que le pega al arco Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca Cerca Cian Tenorio Uyuyuy De lo que se acaba de salvar El cuadro El Klin y Day Rechó a todos los santos Roberto Freire Porque esa pelota Pasó cerca Besada Así El poste Acción de peligro Puede considerarse La más clara Que ha tenido A pesar que no fue tan cerca Tampoco del portero Adonai Rivera Pero ahí estaba Solo nuevamente Valencia Impacta en la humanidad De Rona León Era llegada Por parte del número 9 Incursionando Reajos Esto se pone interesante Señor Macías Continúe con el comentario Y allí otra acción más Allí otra acción más De el Klin y Day Era el jugador 19 El jugador Roberto Valencia Que corre por derecha Pero yo lo destacaba Antes de iniciar Esta segunda parte Lo hemos visto por izquierda Lo hemos visto Por el centro También un jugador Bastante interesante En ofensiva Intentaba de larga distancia Lo que también Decíamos Que puede ser una alternativa Pieza clave Para conseguir la primera Conseguía La intentaba Y minutos previos El Sian El Sian También provocaba Algo de peligro Por el sector De derecha Con Víctor Espinosa Por ahí Andrés Álvarez También se sumaba No la pudo concretar No la pudo concretar Y se vuelve un partido Interesante Como lo decía Kaiser Señoras y señores Saludamos A todos los cumpleaños Del país Ahora si pega directo Ahora si está pegando Directo Le digo que Pega directo El Sol Tiro libre Lo va a ser efectivo El cuadro De Klinep Antes El camisazo De Jorge Garcís Rona León Explota la pelota Sale Con Bermeo Está el militar Lo que la pide Incursiona En campo rival El cuadro De Sian El número 9 Estoy hablando De Palacio El pase Cerca Muy cerca En el anticipo A esta montaña Haití No de esquina A favor del cuadro Del Sian Y este Mario Palacios Nuevamente aparece El número 9 Es el que le dan La pelota Para que pueda provocar algo Para que pueda originar algo Y que pueda construir Algo en ofensiva A veces intenta Hacerla individual Y peca de individualista Ahora la quiso hacer Quiso pasarla Y estuvo bien cerrada La defensa del Klinip Correcto Levantará Stanley Litardo El cintro Está Cabezazo Cuidado Montoya Que despeja Muy bien Cuidado El peligro No pasa Esto continúa Con Lindau ¿Qué dice el árbitro? Levanta la pierna Levanta la pierna Creo que La deja La deja Como jugada peligrosa Y falta En defensiva Para el Klinip Se juega en la mitad De la cancha Ahora con José Rodríguez Leonardo Torres Indica Rodríguez 1-2 Devuelve la pelota Pelota en el aire Pelota dividida Carlos Bernaza Versus Andrés Álvarez Gana el Klinip Sale desde su propio territorio Desde su propio campo Pasa en profundidad Con el número Más habilidoso Y estoy hablando Del 18 Llega muy bien Lindau Cuidado Contenorio La pelota Que baja La descarga Muy bien Sobre la marca Está Espinosa Ahora con Toroso Valencia El 1-2 Llegará La individual Y prendan Los motones Porque este Es Berbeo Cerca La pide a Palacios Descarga Contenorio La individual Le ganará Montoya Sí señor Pero antes ¿Qué pasa? Hay falta Señoras y señores Hay tiro libre Peligrosísimo Oiga y nuevamente Aparecía Palacios Previamente Aparecía Bermeo 69 Intentaba ingresar Al área Pero de allí Se ve también La experiencia Que tiene Víctor Montoya El número 4 Del Klinip Que puede Evitar Que continúe La jugada En peligro Del Cian Vamos a ver Si en esta jugada De pelota parada Puede originar La primera del partido Puede provocarse Una jugada Que por lo menos Nos haga levantar Del asiento Y podamos decir Se vuelve interesante Este coteo Correcto Usted se ha visto Los camarones Cuando lo está Está cocinándose Así estamos Así estamos Bien Pero me gusta Porque voy a tener Un look radiante Un look de playa Un look radiante Un look de playa Me encanta Bien señores Tiro libre Irá Germán Tignore El número 86 Bermeo también está ahí Bermeo también está ahí ¿Quién le espera Al Lendado Lo veo también Cuidado que Palacios Ahí está Golazo Golazo Gol 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 Del cuadro Del cuadro del Sian Tiro libre Sensacional Para abrir el marcador Si no me equivoco De James Bermeo Marca la primera Que golazo Señor Macías De tiro libre De tiro libre Otra opción Y la concreta De pelota parada Yo lo decía Lo advertía Si no pueden ingresar Tiene que hacerla Y tiene que hacerla De manera directa Intentar La intentó El jugador Jaime Bermeo James le decía Israel El Kaiser Mosquera Jaime Bermeo El número 69 Directo Golpea Primero en el horizontal Ingresa Y bate Al portero Fabricio Ortega Que no tiene nada Que hacer Perdón Al portero Adonai Rivera Que no tiene nada Que hacer Y se concreta La primera Ahora el desgaste Lo tendrá que hacer Klinide Si quiere llegar A empatar Sian Tendrá que aguantar Y tendrá que Contragolpear De la mejor manera Y le digo la verdad Con todas estas imprecisiones Que hemos visto En este partido Quizás El resultado Queda allí Quizás el resultado Queda allí Con ese Tanto Logrado por Jaime Bermeo A través de Tiro libre Vamos a ver Hay mucho de que hablar Señor Macías Hoy Vamos a ver Incursión Espinosa El centro Pega en humanidad Del jugador Paredes Hay tiro De esquina Lo irá Efectivo Valencia Atenta Con Rodríguez El pase Hacia atrás Sigue el peligro Levanta en el centro Ahora Valencia Nuevamente Solo Frente al mundo Vernaza Vamos haciendo El individual Pega el alargo Hijito No tengo Los cines Gol 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 Paredes 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 Víctor Paredes Se hace del rebote Y pone a guardar Esto se pone Uno por uno En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Uno tiene Climidep Uno tiene Señor Macías Yo mencionaba El tema De las imprecisiones Apareció Víctor Paredes Para anotarla Pero previo a esto Hubo una pelota Vivoriante Allí en el área Defendida por El portero Fabricio Arteaga No la pueden sacar Los defensores Ni tanto El señor Jorge Carcés Como Rona León El número 87 No la pueden Despejar Y ahí se la queda Para el portero Para el jugador Perdón Víctor Paredes El número 39 Concreta La del empate Y ahí sí le puedo decir Me equivoqué Pero todo nació Después de un error Del conjunto Del 100 Segunda Segunda variante Para el equipo De Cian Sale el protagonista Del gol Jaime Bermeo Con el número 69 Ingresa Roger Benítez Con el número 18 Ok Listo Gracias Sale Bermeo Ingresa Benítez Benítez ¿Con qué número señor? 18 18 18 Listo Saludamos a Andrés Benítez De seguro Deleitándose Con su familia Un fuerte abrazo A las nenes Esperando que ya hayan comido El almuerzo Fuerte abrazo Para todos Esto continúa Uno por uno En la cancha En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Mario Palacios Recupera muy bien Valencia Y se viene David Atención Atención Porque Este pared es ahora Prenda a las motores Con Riajos Atención Por el sector izquierdo Levantar el centro Antes sale el portero A calzar mariposas Sigue el número 9 Que no deja perder la pelota Estoy hablando de Riajos Descarga Con el número 10 Pero antes En el anticipo Estaba lindado Con Garcís León Que la pide La Biblia Y la disfruta ¿Dónde? En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil El peligro que no termina David Villa Con el número 10 Pase en profundidad Vamos a ver si llega El pase de la muerte La pelota termina saliendo Si señor Aizaque de Portivía A favor del cuadro De Cristian A favor De Fabrizio Arteaga Kaiser los ve Un poco más animado A David Villa Juntándose con Víctor Paredes Quien anotó el gol En esta ocasión El propio Riajos Que está algo Impreciso Es cierto Pero intentan Se lo ve Más animado En este segundo tiempo A través del gol Bien señores Ya son 11 minutos Doxia ahora Compañeros Y la segunda parte Paredes Riajos Dominica Tercera variante Para el equipo Sian Sale el jugador Stanley Litardo Con el número 6 Ingresa Hugo Peña Fiel Con el número 4 Piña Fiel Con el número 4 Atención Que llega La segunda Linda Atención Con Freire No termina el peligro La gente Clinidec Marcando Muy bien Montoya Apagando el incendio Esto se pone Interesante Uyuyuyuy Señor Macías Bastante interesante Clinidec Clinidec Estaba allí En peligro Y era Precisamente Víctor Montoya El número 4 Jugador de experiencia La saga Del conjunto Clinidec Del conjunto verde Que ahora está en peligro Ahora es Riaco Solos Salva el portero Se desmorona Como Torre Y este salva Muy bien Arteaga No es por nada Pero Arteaga Se está convirtiendo En el jugador Para ser entrevistado Del momento Sí Ahora Arteaga Nuevamente Salva Salva los muebles Del conjunto Del Cian Se derriba Como usted dijo Se desploma Como Torre Hacía algo de drama En ese lanzamiento Pero allí Continúan las acciones Perdón Valencia Nuevamente Llega el individual Ahora Con el número 18 Torre Sera que le pega Al arco Cuidado la falta Lo tiene Andrés Álvarez Pégale al arco Tanto tengo Los Seras Hermano querido Y se viene El contragolpe Atención Con el número 18 Estoy hablando De Peña Fiel La pide Vermeo Ahora Aprende a los motores Este y Valencia Solo contra Montoya El pase Llega hasta la segunda Señoras y señores No hubo penal No se dio el penal Para mí Fue infracción Señor Macías Sería bueno repetirla Porque el árbitro Y el asistente también Guiándose por el central Del cotejo Dice no No hay penal Y una opción Bastante peligrosa Por el sector derecho Aparecía Vermeo Valencia De los más potentes En velocidad Buscaban a Johan Riascos El número 9 No pudo concretarla Por ahí también El propio Mario Palacios Era el que aparecía Supuestamente Lo tocaban Sería bueno repetirla Sería bueno Revisarla El bar El bar De JL Para poder Decidir En esta Acción O para poder Comentarla De manera Sí, sí, sí Ok, listo Quedó golpeado El portero Adonai Rivera Ahí va el doctor A tener a su jugador Así que Mucha atención 14 con 38 Parte complementaria Kaiser A 10 minutos Dominica Rodríguez Se protagonizó Otro cambio Para el equipo De Klin Y de Epsal El jugador Johan Riascos Con el número 9 Ingresa Andy Pacheco Con el número 33 Ingresa Andy Pacheco Con el número 33 Pache Gol Con el número 33 Señor Macías Este de aquí Seguramente en ofensiva Busca el partido Ingresó otro más El número 25 Dele Dome En cualquier momento Listo Por el equipo de Cian Sale el jugador Andrés Álvarez Con el número 25 Ingresa Leonardo Massini Con el número 15 Salió también El jugador Roger Serrano Con el número 11 Ingresó Cristian Pijal Con el número 16 Listo Cristian Pijal Con el número 16 Gracias Dominique Tiro libre Atención Con Víctor Orozco Corozo También que la pide Atención Kayser Ya voy con usted Dominique Dominique Escucho Y como última variante Que realizó En estos momentos Clinide Salió el jugador Carlos Bernaza Con el número 6 Ingresó David Moreno Con el número 25 Moreno Con el número 25 Listo En el cuadro En el cuadro de Clinide Piruante Señor Macías La Casa del Encebollado Recuerde que el mejor restaurante de marisco Lo tiene en Guayaquil La Casa del Encebollado Disfruten nuestros deliciosos platos Como el bollo Bandera Guatita Cazuela Ceviche Y el Encebollado Macho Que rico Encebollado Macho Junior Y gigante Visita nuestros locales Alborada Octava etapa Sexta manzana En la séptima manzana Ese señor De elaborado Horarios de atención De lunes A domingo De 7 y 30 A 15 horas Samanex 4 Avenida Cidra Ayola También en Costa del Mar Shopping Local 5 Y en la Palma En la Plaza Aurora San Marondon Y Garzota Frente de la Imprensa Elíptica Y CNT Atentos señores Que el portero Que acaba de salvar Arteaga Está de locos Que salvada Que salvada Señor Macías Y antes de eso Bueno era David Huila Contándose nuevamente Con los que en ofensiva Causan algo de roncha A la defensiva Del conjunto del Cian El Klinieff Se acercaba Y se quedó con la pelota El portero Fabricio Arteaga El número 1 En primera instancia La aflojó Y luego La pudo contener Y darle seguridad Aprovechamos Y enviamos Un fuerte abrazo Un saludo muy especial Feliz cumpleaños Al señor Raúl García Mario Palacios Sale ahora Con Rodríguez Paredes Falta Le comete Que pasa Que dice el árbitro Hay que estar atentos Es el número 33 Este recién ingresado Gesticula De manera exagerada Yo no sé si el árbitro Ahí pudo Amonestarlo Pudo enseñarle La tarjeta amarilla Pero sí bastante exagerado Ahí está Precisamente Usted lo corrobora Mi querida Dominica Se realizó El último cambio Para Sian Sian Agota sus variantes Sale el jugador Germán Tenorio Con el número 86 Ingresa Daniel Bajaña Con el número 17 3 a 1 Ganó Naranja Mecánica Recordemos ¿No? Sí señor En el primer partido Sí señor 3 por 1 Sin mayor problema Gol de Michael Arroyo Le dio la apertura Luego de esto Gregory González Ex futbolista profesional Y cerró la cuenta Por el lado del Conjunto de Naranja Mecánica Eduardo Morante Correcto Ahí entonces Ya está Frente a Valenberg Fue ese partido Continuamos ahora Con José Rodríguez Que irá al cobro Atentos Con Montoya Alcabixazo está atento Atención Antes Llegaba Jorge Garcés Del cuadro de Sian Palacios Que la pide Levanta para Massini Este es Ahora López La pelota La revienta Muy bien El cuadro de Víctor Montoya La saga De El Clinidep No ha sido tan exigida Víctor Montoya Ahora la saca Se Extrema un poco Sacando Ese esférico De peligro Eddie Guerrero Número 3 Su acompañante En la saga Tampoco ha sido tan exigido Para decir Que realmente Han pasado peligro Adonai Rivera Si ha tenido Algunas incursiones Cristian Pero la saga Ha sido bastante Modesta Perfecto Salve al portero Muy bien Oiga Aprovecho para saludar A mis amigos De Leones Negros El campeón Que están acá Ya llegando A las instalaciones De la Universidad Católica Saludos para roperos Saludos para roperos Fuerte abrazo Para todo el equipo De Leones Negros Que creo yo Quedará mucho De que hablar En este torneo Parte 2 En UCSG Televisión Señor Macías Señor Macías Esto continúa Sin mayor emociones Esto continúa Sin mayor emociones Tú lo dijiste Kaiser La pelota Cortada Allí Las variantes No han hecho Mayor efecto No han tenido Mayor claridad Sigue siendo Un partido Trabado Después De los goles Concretados Uno por uno El cotejo Creo que Si continúa así Las acciones No van a llegar Y el partido Terminaría Tablas Hasta el momento Bien señores Tiempo de juego Ya veinte minutos Uno por uno ¿No? Uno por uno A Tablas Uno por uno Minuto veinte Murilo Pelota en el aire Salta Muy bien Peña Fidel Lindau que la pide Espinosa Por el centro Sextor medular Descarga ahora Con Guerrero Incursiona Antes llega Muy bien Benítez El número dieciocho Llegaba al cierre Era Jorge Garcés Esto terminará empatado Hasta el momento Señor Macías Es lo más seguro Si no intentan Si no hay jugadas Si no hay ideas Es lo más seguro Que esto termine empatado No daba para más Tampoco Igual faltan Faltan escasos minutos Que todo pueda pasar Alguna acción De pelota parada O alguna avivada De los delanteros Podría cambiar la situación Dominica La escucho La variante Que se realizó En Clinidep Salió el jugador Roberto Valencia Con el número diecinueve Ingresó Javier Corozo Con el número veintisiete Javier Corozo Con el número veintisiete Listo Gracias Dominica Perfecto El informe Garcés Con Valencia Ahí está Paredes Que no termina Sigue peleando Bajo el suelo Para que era cancha principal Ahora con Peña Fiel Cuidado Paredes Miguel Alarco Está El dos por uno Se complica Saca el cuero del Cian Corrón a León Garcés que lo pide Saca el número dieciocho Pero los manuales Dicen que así no Así no Muchachos Si vas a rechazar Rechaza para el lado contrario El número dieciocho Del Cian Rechazó para Para su propio Para su propia área Afortunadamente Para su arco No pasó a peligros Pero mantiene La pelota Y no se Y no Baja los brazos Para conseguir la De la victoria Hay que elegir El jugador del partido Después de esta acción Que le prexi Yo me inclino Por el portero Del Cian Yo me inclino También por el portero Del Cian A pesar que En primer tiempo Fue un poquito Más estrella Brilló un poco más Preciso porque Precisamente porque David Huila Al diez Y Joan Riascos Estuvieron más efectivos Y él Pudo Sacar cada una De las jugadas De peligro Pero en esta ocasión Uno por uno El resultado Creería yo Y que es un poquito Más lógico Más obvio Que él se quedaría Con el premio O el título En este partido Bien Dominica Para usted El jugador del partido Así es Yo también Comparto con ustedes Me inclino Para el portero Fabricio Arteaga Con el número uno Del equipo de Cian Me parece que ha salvado Bastantes oportunidades En la cual ha tenido Clean y Dep Pero gracias a él No han podido convertirlas En gol Correcto El árbitro dictamina Que esto Termina 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 En la cancha En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Clean y Dep Empató Uno por uno Frente del cuadro Del Cian La figura Y por tiro Fabricio Arteaga Del cuadro Del Cian A lo que corresponde Este partido Y esta transmisión Especial De todo el equipo De UCSG Televisión En cualquier momento Iremos Con los protagonistas De este encuentro Digo yo Señor Macías Quedo debiendo Este partido Si, pero un poco más Al menos Creo yo Por parte del cuadro De Clean y Dep En lo que corresponde Este segundo partido De transmisión También hay que decir Que el partido anterior Entre la naranja mecánica Y el propio Valenberg Dejó un techo Bastante alto Y esperamos Así mismo Las acciones Sean igual Entre Clean y Dep Y Cian De todas maneras Me deja un buen sabor Lo que hizo el portero Fabricio Arteaga Fue importante Más que nada En la primera parte En el primer tiempo Destacar jugadores Como David Huila Por el lado de Clean y Dep No se le dieron Las acciones En efectivo Para Víctor Paredes Joan Riascos Igual Destacar Lo del lado del Cian Mario Palacio Jugador que se debe Tomar en cuenta En esta En esta participación En esta nueva edición De la Super Liga Amateur Ecuatoriana Que le parece Si vamos con Dominica Atención Dominica Todo suyo Protagonistas Gracias Caixa Por el pase Así es Ya nos encontramos Con el jugador Del partido Fabricio Arteaga Con el número uno Del equipo Cian Bueno lamentablemente No pudieron sacar Un marcador a favor De ustedes No pudieron llevarse Los tres puntos Pero un importante Compromiso para ustedes Si buenas tardes con todos Gracias por la elección Si acabamos de debutar Ante un equipo Muy ordenado Como es El equipo que estuvo En contra Vamos a seguir mejorando Vamos a hacer lo posible Por nuestra meta Que es la clasificación A la siguiente fase Al momento de decir Mejorando En que línea Deberían reforzarse Para el próximo compromiso No tenemos problemas En líneas Más que todo es físico No estamos Entrenando Pero si tenemos Un equipo condicionado Para tocar Y hacer lo más posible Y sacar adelante El equipo Bueno y como se están Organizando con lo que es Los entrenamientos Entre semanas Para poder llegar El fin de semana Preparados Y estar a punto Para diferentes encuentros Bueno eso ya La directiva está Coordinando eso Este Obviamente es un torneo Muy competitivo Estamos debutando Como lo dije antes Y vamos a hacer lo posible Por prepararnos más físicamente Y así lograr la meta Que es llegar al final Bueno y cuéntanos Un poquito más Que es CIAN O sea Quienes están en el equipo Son amigos Familias Como se conformó Bueno es un equipo Con un amigo Desde todo el norte De Guayaquil Por eso está La asignada CIAN Club Independiente Atlético Norte Entonces Más que un equipo Somos una familia Ya conformada Bueno y algún apodo Que le tengan dentro Del equipo Gordito Gordo Sí No Todo bien Bueno estuvimos Con el jugador Del partido Fabricio Arteaga Con el número uno Listo Listo Correcto Gracias Domenica Ahí están Los protagonistas Tanto lo que fue El partido de Naranja Mecánica Y ahora Entre Kler y el cuadro Del SIAC Creo yo que Para ser la primera jornada Aceptable Señor Macías Esperemos ver Grandes partidos En el partido de fondo Estará el campeón Leones Negros Así que Veremos cómo le va Al cuadro de Ropero De nuestra parte Parte ya Parte, parte final De esta transmisión Deportiva Señor Macías Seguimos pendiente Porque tarde de fútbol Bastante positiva A través de La pantalla De UCS De Televisión Y por supuesto La incursión De el señor Michael Arroyo Ha causado sensación La tarde Mañana y tarde De hoy A través de nuestro micrófono Si señor Agradecemos a todos Y a todo el equipo De operaciones De UCS De Televisión Gracias Por este Primer trabajo Mañana la continuamos A la misma hora Para comentar Analizar Lo que es esta Gran Superliga Materia Ecuatoriana 2019 Felicione De mi parte Que les habla Caixa El señor Macías Cristian Macías En esta oportunidad Un fuerte abrazo Se cuidan Chau Será hasta la próxima La próxima La próxima Gracias.